Hermano, te voy a sacar de esa cueva. Ya está. Vámonos. Capigot, no puedes morir, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vente, 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 hermano. Vente, vente, vente. Sentado. ¡Ya está! ¡Ya está! Y ahora vamos a tener a Capi Jr. En el Junque cambia el nombre al huevo y sale con nombre. ¿Era Capigot? No. ¿Cómo dijeron Babygot? Nombre de imbécil. ¡Pum! ¡Es verdad! ¡Sale con nombre! ¡Sale con el palo! ¡Muere mierda! ¡Toma! ¡Nice! ¡Nice! Ahora te debo poner montura. Porque acá explotamos a todas las mascotas. Foto para el recuerdo del desafío 1 cuando sea desafío 2. Ok. Vámonos al medio, al casino chat. A ver si me sale. Bueno, ¿saben qué? Da igual, porque aquí ya está... ¡Ey! ¿Tu hijo? ¿Qué le hiciste a tu hijo, hermano? Hermano, saqué una foto nomás. ¿Dónde está? ¡Qué mal padre eres! ¿Se murió? Si se muere, sale en el chat. No está muerto, ¿ah? Debe estar por algún lado. ¿What? ¿Qué pasó? Bueno, voy a la montaña. No duró nada, hermano. No.